El canal peligro más distintivo de mi tierra Desde el latido del corazón evoca las mejores notas musicales del mundo Hago una fusión de los mejores exponentes de la música en el mundo entero Y con ustedes soy la boricua Queen B. Ho Con mucho ritmo, sabor, salsa, merengue y viviendo la vida loca Yo soy mi transformista 2012 en Puerto Rico La boricua, ayer Queen B. Ho Y ayer que la boricua con su Y ayer que la boricua, ayer Queen B. Ho Y ayer, y ayer rango, ayer pone y ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!